¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriéndose al de acabar Muriéndose al de acabar Linda guandra Muriéndose al de acabar Muriéndose al de acabar Linda guandra Franklin Furcachi ¡Para esto! ¡Suscríbete al canal! Si dices que no me quieres Si dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guandra Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guandra Si dices que no me quieres Si dices que no me quieres Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guandra Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guandra Solo por verme llorar Solo por verme llorar Linda guira llorar ¡Y punto!